Un poco triste por el traspiés dado, vengo a cantarle a la gente de estos pagos No quiero traerles tristezas ni contarles mi amargura, para mi solo fue una aventura Jamás le oraré mi desdicha, por eso traigo el verdor del ñu y el fresco co embotado Prendida mi maracán de ariga de caminos, traigo el trinar de las aves encerrado en mi acordeón Que les dejo de corazón de mi pago cerecino Allá en el barrio el silencio recostado contra el ñu Entre a unidos de Yaguapirú suena alegre en acordeón Enronca el zapujay de un mencho de miqueo Entre compas y entremeros se afiebra con el alfón Retúban en la anseriosa voz aguardentosa Despierta la buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra que se adueñan de las mentes Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta la madrugada Dos quineras y encordadas con un tubo cahuitére Oh silencio barrio Itére En tus calles florecidas quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Muy buenas noches señores Aquí comienza la fiesta con Ibotí A bailar Libra la selva chaqueña Bajo el clavor de un valiente Que va cayendo doliente Gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente Bañando el rango salite Del puente de la traición Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad de su favor Hoy te rindo este homenaje Con esta humilde canción A vos Isidro Velázquez Inolvidable varón El hundo la selva entera Por la muerte de un varón En las chacras de algodón En las picadas sombrías Que arispeó la policía Que mucho lo persiguió Pero el destino marcó Con plomo dentro del pecho Para caer a su lecho Para caer a su lecho Que tantas veces cruzó Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad de su favor Hoy te rindo este homenaje Con esa humilde canción A vos Isidro Velázquez Inolvidable varón Inolvidable varón Inolvidable varón Inolvidable varón Cuando vuelvo a mi pueblo Hoy veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera Donde pasé mi bien Me transporto en el tiempo Y es como un sueño real Si tan solo de pensar Me invaden los recuerdos Ya no existe la enramada Donde mi padre ensiliaba Mientras mi madre acarreaba El amargo simbolón Tampoco es tan redomón Que ejerciaba en el panente Y se escucha el estudiante Canto de aquel cardenal Si hasta el viejo paraisal Y el solitario agarró bañoso Donde son viejos domosos Se mueren de soledad El balesal va cubriendo El amplio patio barrigo Le va ganando el olvido A el hermoso lugar aquel Y solo queda que el ayer El panente la tranquera Que mi padre construyera Con sus manos entallecidas Por eso cuando vuelvo a mi pueblo Me dan ganas de desandar cabidos Para torcer el destino Y no volver a quedarme solo ¡A ver el sapucari! ¡Eso es mi gente querida! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba a mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, en mis versos ir dejando, cual ni el queda en los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco asilo, donde pase mi bien. A orilla del río negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso le jano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco asilo, donde pase mi bien. ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta, señor! Muchos años ya pasaron de mi mocedad perdida, era distinta la vida, cuando hasta el pueblo llegaba, una guayna me esperaba recostada en la tranquera, era una flor quinceañera que gané en una carrera. ¡Oh, oh, oh, plantillao! ¡Compañero! Tus huesos blanqueando están, y mis recuerdos se van, como se fue la pueblera. ¡Chacucay! ¡Ahí va queriendo, señores! ¡Aleluya! ¡Aleluya, señores! ¡A prepararse, señores! En el campo correntino se escucha un triste lamento que desparraman los vientos por pajonales y esperos es el grito lastimero del agua muy dolorido corre que perdió al ser querido que tantas veces amó Allá bajito, muy lejos, tras la colina de tu yutí un correntino en rodillas ante la virgen cantaba así con cierta voz lastimera las tristes notas que canto aquí ¡Ay, ay, 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 pobre cambá! se estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar ¡Ay, ay, 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 pobre cambá! se estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar lamento correntino, señores ¡Era una noche de invierno cuando la ideada me la llevó! Atada de pies y manos, un indio fiero me la robó y me incendiaron el rancho, herido muerte caía yo ¡Ay, ay, 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 por la Itatí! me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata y... ¡Ay, ay, 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 por la Itatí! me voy a jugar la vida para salvar mi cuñata y... ¡Eso es! Para vos, Reinaldo, Felipe, mi hermano querido la vieja bruja del pago la misma noche me lo decía que el indio jaguarete aprisionada me la tenía atada de pies y manos junto al pared que las tonterías ¡Ay, ay, 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 ay! llora el jaguar porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el chindá ¡Ay, ay, 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 ay! llora el jaguar porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el chindá la isla me ha dado el rancho, el río, nunca hay pescado los tres éramos unidos los tres éramos unidos ahora somos enemigos porque me han desalojado no cambio por mi canoa vagón de ferrocarril ahora sí estoy en la vía todas mis cosas perdidas oh, de ti no hay amen oh, de ti no hay amen en cuanto bajen las aguas que distinto para mí de mi rancho ni los hostes me amagando camanotes la cuna de mi vida me toco a la canoa boca abajo entre las chilcas me dejinetearlo al río castigando todo el tiro para que deje por siempre a sus malditas crecidas a ver el sapucay es urgente señores para todo el país en el país que no es un mes se da bien en el país las tierras siempre las tierras resuelta en el país no sea las tierras las tierras y las tierras y Un aplauso para los bailarines Recién se está queriendo poner linda la cosa Recién, recién Pero ha bailado una sola pareja Así que aplaudan porque bien se lo merece Gracias Chamio, gracias Me llaman no por el campo porque soy el tanto viejo Me quieren sacar del puesto por mirar Con casualas, yo casi miro la manada Aunque no hayas aquí, me voy a quedar aquí En mi lengua voy a morir ¡Ah! 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 Animal que por el campo lleva la vida quitada Persiguiendo a la manada Al lado de la madrina Despacito se le arriba Le da una pateadura Levanta su cara dura Y empieza por rebuznar Y empieza a rebuznar ¡Ah! 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 Siempre seré mentado, en cualquier estancia honesta Igual saltaría labrados, aunque me pongan horquitas Me cruzanan la mandioca, con la cola bien pelada Anzón y pura trompa, y empiezo por rebusnar Y empiezo a rebusnar ¡Ah! ¡Un rollejo! Sigue, vive en orden Sigue, sigue, sigue Suenan las púas y las rodajas Y sobre las botas negras chicoanqueadas La sotera bien granada de una guacha Un paño negro de nutria con adorno de cintillo Y ajustando en el paluero se relumbraban el cuello Seis ramales de un anillo Por su lujo en el vestir de trape llegó a Caté Él nunca buscaba al lado que pa' un gente en el ronado No hay derecho ni le deja ya me duele ¡A ver el zapuca y ustedes! ¡Eso! ¡Baile, baile, baile! ¿Dónde está ese burro, contero? ¡Ahí va queriendo, señor! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! de San Guillermo con acordeón y remontame al ayer recordando aquellos días de mi Florida niñez en la granja San Antonio las felices pasé con esa novia lejana que siempre recordaré los años y la distancia de mi pago me alejó pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor la calle ancha se poblaba de canto al atardecer y un dos hileras lloraba para vos mi chamamé ¡Safucay! 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 Eso levante por la hera nomás no la pise, no la pise ¡Aquí a la compañera! ¡Aquí va queriendo! ¡Aquí va queriendo! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Gracias, Luciana! Vamos a invitar a alguien que se anime a hacer un zapucay. Bueno, bueno, vamos. ¡No! ¡Aquí va! Porque vamos a hacer el homenaje a Reinaldo Filippi. En realidad, más que un homenaje, es un homenaje, un chamamé, que se lo hice a él hace mucho, en vida, porque así hay que hacer los homenajes, en vida. Y yo le había hecho a él este chamamé que se llama Para el Rey del Zapucay. ¿Dónde? Papucay es presión genuina la del hombre campesino. Hay un gringo santafecino que lo suelta por Haité. Lleva en su alma el chamamé y larga el grito armonioso. Agrente en sus años mozos, recuerda las quileteadas. Estímulo para menchado, para el que sale del palenque. Rodaja, escuela y relenque, con sabor a tradición. Justo homenaje de emoción, el que te estaba debiendo. Estos versos van saliendo al son de mi embaracá. Y lo quiero dedicar con afecto bien sincero a un gringo chamamécero, que es el Rey del Zapucay. Nadie te pudo igualar. Para vos, Filippio Reinaldo, cuando el público está bailando, lo alegra tu Zapucay. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡A ver el Zapucay ustedes! ¡Fuerte, fuerte! Juan Carlos, ahí tenemos a Bucaytóloga también Bailar, bailar Para adelante, para atrás, otra vez pa' un gozado Y deteando en tostado conoció rigor del barbal No había sido ningún fija pa' bajarse disparando El rebenque reboneando, tratando de quedar parado La suerte no quiso así entre polvo y pastizal Perdido las patas del barbal, queriendo salvar su honor El caray Rubén Valenzuela, desistioso de domador Por un postro besaqueador, que montó en los pagos de tostado Fuerte, fuerte los aplausos señores A ver, todo el mundo a bailar ¡Eso es, eso es! ¡No me aflojes! ¡Ay, me gusta, ay, me gusta! ¡Vamos, que se va el Bucaytóloga! ¡Venta nomás! ¡Vamos, que se va el Bucaytóloga! ¡Vamos, que se va el Bucaytóloga! ¡Vamos, que se va el Bucaytóloga! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Que siga la fiesta no más! ¡Vamos, que se va el Bucaytóloga! Te dedico y mi inspiración se acordeó un compañero Tus voces aunque de aceros están llenas de emoción También tiene corazón su armonía arrulladora Toda una gloria tesora por correntino y varón ¡Fuerte los aplausos señores! ¡Esta es mi gente! ¡Vamos, frutos, torres! ¡Vamos, frutos viejos que se vino de Ceres! ¡Zapateo! ¡Ahí hace falta un zapateo! ¡Gracias! Bueno amigos, hemos llegado al final Nos vamos a despedir con el chamamé que les diera tantos éxitos al conjunto Ibotí ¿Quién no bailó alguna vez el toro? Con esto nos despedimos Les decimos gracias Y hasta siempre San Guillermo El día en campos de corriente Frente a un abrigo de oraleo Engreído un toro Pampa Lava en la tierra sus guampas Insultándole a un obero Y hace un claro junto al monte Iniciando hacia aquel duelo Hecho a embestidas y a guampas Y a pezuñas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un santo en la contienda Al morirse aquel día tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda ¡Sepucaí! ¡Eso es un puto tole! ¡Muchísimas gracias señores! ¡En forma de chamamé! ¡Muchísimas gracias señores! ¡Muchísimas gracias señores! ¡Muchísimas gracias señores! Eso es Gracias, gracias Un buen 2020 para todos Muchísimas gracias En forma de chamamé Estamos en lo mejor de la fiesta No nos pueden dejar así ¿No es cierto? No, no No, no Elaje doradillo Mirada mansa y serena No hubo domingos de penas Mientras te tuve a mi lado Ah, serafín se habré ganado Carreras en todo el pago Desde bandera tostado No quedó cancha que no has pisado Te agrandaba en las cuadreras Cuando en la cancha partías La plata fácil Llobía en tus patas Mi parejero Pero el tiempo traicionero Y esas noches de amanecida Fueron mirando tu vida Y te tuve que perder Hoy te he visto a perder Y me golpeó el corazón Ahora sos un macarrón Que no matas Y si seis Así pudieras volver a tus tiempos De tapau De don serafín Solo ha quedado Tu renombre en el lugar A ver el chapucay Eso A ver Carolina ¿Por qué no gritas un chapucay? O también Marina Con secar No arrugues, no arrugues Baile, baile, baile Para vos Tuto tope Mi hermano Y avanzas Mío también Seguidor como Miguelito Y nos vamos señores Muchísimas gracias Todo el mundo a bailar Vamos, vamos Y se va y votí señores Vamos, vamos Ahí está la intendenta La concejal Vengan a bailar adelante señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicas A bailar Vamos Como el gabinete de mujeres A bailar Allá en el barrio El silencio Recostado contra el yun Entre oídos De la guapirú Suena alegre Una acordeón Explonta el chapucay Y un menso dominquero Entre copas Y entre veros Se afiebra Se afiebra con el alcohol Retumba en el rancherío Esa voz aguardentosa Despierta una buena moza Que está esperando a su amor Oh, relvino y la quinebra Que es la dueña de las mentes Vivencia que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos y chamamés Despierta la madrugada Dos quineras bien cordadas Por un dúo cauter Oh, silencio Barrio y qué En tus calles florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Fuerte y fuerte los aplausos Para la intendente Y toda su gente Baile, baile, baile ¿A dónde vas? Las solteras Se va y voté, señores Muchísimas gracias Eso Y señor Gracias Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias 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 Gracias